Música En el canal junto a Lujo, el bar es Colombia, estamos comprometidos con la inclusión. Creemos que brindamos oportunidades de trabajar con el bar es Colombia. Ayudamos a construir una sociedad más incluyente. Junto a nuestros amigos del ALMA y otros trabajadores, creamos un ambiente laboral más humano y más real. Nuestra receta solo puede ser original si hay diversidad en sus ingredientes. En el nuestro restaurante somos indiferentes, antes la indiferencia. Música